Y a esta hora vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, ahí está el periodista Danilo Díaz, quien tiene toda la información policial de las últimas horas. ¿Cómo estás Danilo? ¿Cómo te va Pia? ¿Cómo te va Pato? Muy buenos días. Lo revisamos en titulares y es un incendio de gran magnitud que se registra el día de ayer en la comuna de Providencia. Revisamos imágenes de este incendio, 200 voluntarios, 12 compañías asistieron hasta el barrio Italia, ubicado en la comuna, bien digo, de Providencia, precisamente en la intersección de las calles Francisco de Bilbao con Avenida Italia. De este grave incendio se registraron afectadas dos restaurantes de la cuadra, cinco casas y una imprenta. En esta última serían en donde se comenzaron a originar las llamas. Presuntamente, según la declaración de la compañía de bomberos, del comandante de la compañía de bomberos de Providencia, dijo que un desperfecto eléctrico habría originado estas llamas que posteriormente se propagaron y consumieron aproximadamente ocho domicilios, entre ellos locales comerciales e incluso esta imprenta, donde salieron las llamas más peligrosas. Afortunadamente, fue una persona solamente lesionada con heridas leves, quemaduras de grado 2 en su cuerpo, que fue el cuidador y también el propietario de esta imprenta, el cual no quiso hablar con la prensa, estaba muy conmocionado por toda esta situación. Ya vemos incluso los restos. El departamento técnico de bomberos tuvo que hacer lo suyo para así también indagar si es que hay terceras personas involucradas. Llegó hasta la alcaldesa de la comuna de Providencia para prestar apoyo a algunas personas. Una familia fue la más afectada, que eran dos adultos mayores, dos adultos y dos menores de edad, que fue una familia totalmente afectada debido a que las llamas consumieron su domicilio. Reicemos por el momento declaraciones que pudimos conseguir el día de ayer. Bueno, este es un incendio que está afectando seis casas de habitación, por lo que tenemos levantado hasta este momento. Dos restaurantes, una imprenta, que está afectada la imprenta, la zona de producción y la zona de bodega. Es un incendio que está en estos momentos ya controlado, tenemos controlado el riesgo de propagación. Estamos trabajando con 15 compañías del Cuerpo Homero Santiago, con alrededor de 200 bomberos. En estos momentos ya estamos haciendo labores de ingreso, tenemos controlada la propagación y estamos ingresando a los lugares más afectados. En primer lugar es a la familia hoy día, prestarle toda la asistencia que necesiten, la asistencia médica. Nosotros creímos que podrían necesitar ropa de cama, la íbamos imposible. Estamos con ellos. Yo voy ahora de nuevo a estar con ellos y las hablar. En el tema de cada casa la tenemos que ver. La casa de los 30, que fue la más afectada y que tiene una perfección de casa total, no hay seguro comprometido. Tenemos que ver ahí cómo se puede dar la mano o apoyarlos para su crecimiento. Y en el caso de la casa de habitación, aparentemente, no tendríamos ni siquiera que levantar el pecho. Si no, tenemos cachos de cinta, algunos materiales apopiados en la municipalidad que ponemos a disposición de la familia. Estamos todos bien, asustados y complicados porque no sabemos si vamos a poder pasar la noche. Insisto, la casa no ha sufrido daño, pero está el olor. Y no podemos pasar la noche con ese olor, porque es tóxico. Está impregnado el olor a... Está impregnado adentro, está impregnado. Claro, ahí estábamos revisando parte de las declaraciones testigos. La alcaldesa Josefina Razzuris también prestando apoyo a los damnificados.